¡Dobletón! Solamente en la puntita, en la puntita mami La puntita del pie Y con su mini, 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 mini Me tiene loco, mamá me tiene loco Y con su mini, 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 mini Ella es mi soul, soy su macho y quiero todo Oh no Chiquitita bien bonita como a mi mexita Cuando me besa en la boquita Ay mamacita, esa cinturita rica Venga, venga, solo en la puntita Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami La puntita del pie Y suena rin, rin, rin Cuando quiere que la gente me dice Sí, sí, sí Y arranquemos pa'l hotel, mami Y quiere me grito chapulí Saco mi chimpote y te doy Nena te pones re loca Cuando yo te toco to Se te nota, se te nota La puntita o quieres to Nena te pones re loca Cuando yo te toco to Se te nota, se te nota La puntita o quieres to Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami La puntita del pie Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami, la puntita del pie Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami, la puntita del pie Y suena ring, ring, ring Cuando quiere que el rey me dice Si, si, si Y arranquemos pa'l hotel mami Y quiere me grito el chapulí Saco mi chimpote y te doy Nena te pones re loca Cuando yo te toco to Se te nota, se te nota La puntita o quieres to Nena te pones re loca Cuando yo te toco to Se te nota, se te nota La puntita o quieres to Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita mami Solamente en la puntita, en la puntita, mami La puntita del pie ¡Doble toque! ¡Gracias!